hoy 27 de abril del 2022 estamos realizando la cosecha de papas acá en la última parcela de la empresa de Huesca Cocha de Alborada de los Andes grupo número uno estamos realizando la cosecha realizando la selección y clasificación de la papa tenemos la variedad colparina lifecycle por lo tanto nos hagan la gente y si por el Club de la Argentina miren y el futuro ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven, ¡luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!